a la que está allá Rocío, pues protagonizando la telenovela más exitosa del momento y tomando clases el día de hoy ay, bueno, no sé si se vea pero se me puso la piel chinita de wow, sí, o sea estoy protagonizando la novela de las ocho y media está padrísimo ahorita estoy cansada, agotada sudada, se me enchido el pelo estuvo buena la clase, estuvo divertidísima me encantó, estoy muy feliz y seumórica y ya quiero ir a mi casa a desayunar tú salió un poco de estrés, pues la presión que le signifique está a las ocho y treinta ay, sí, bueno, fíjate que más que la presión de las ocho y treinta de seguir grabando y la semana que viene ya es nuestra última semana y poder tener justo esos espacios para poder convivir con mis compañeros, está padrísimo está hermoso, porque aparte, pues fueron, eran puros policías aquí, mano, eran puros policías y estuvo estuvo divertido, porque en realidad nunca estoy con ellos en la novela porque nunca nos atrapan, o si nos atrapan entonces como que nunca conviví con ellos, porque eran como tres novelas diferentes, era como las fugitivas los policías, bueno, la comandancia, los ricos entonces como que nunca pude estar con ellos y poder estar ahorita viéndolos sudar y sufrir digo, muy bien amigos, muy bien oye, ¿en qué momento justamente de tu vida profesional, personal llega este protagónico? que obviamente pues es compartido pero no deja de ser importante claro, es importantísimo a ver, de mi vida personal estaba pasando por uno de los momentos más horribles que he tenido en mi vida uno de los baches más fuertes estaba en una depresión durísima tuve una pérdida muy fuerte y de repente me llama la jefa y me dice, tenemos novela y yo, wow, órale, va yo pensé que ya no iba a volver a trabajar nunca así de que llevaba un año sin trabajar ya nadie me va a contratar no me hacen castings, no, nada y de repente, pum, vamos a empezar novela dije, bueno, empiezo a leer los libretos y de repente llevo diseño de imagen y eres Lisette y yo, ¿cómo que Lisette? ¿Lisette protagonista? y digo, wow o sea, para que vean, ¿no? o sea, yo viendo todas las cámaras siempre hay una luz en el camino, ¿no? y no, no, se cansen de luchar por sus sueños y de perseguirlos porque los sueños sí se cumplen y justamente en esta telenovela se muestra parte de los sueños se muestra también esta parte de que se puede llevar uno bien, ¿no? porque si es un protagónico compartido que si también nos vemos ahorita que seas muy bien con todos tus compañeros que no hay egos como en otros lugares fíjate que fue un sueño poder compartir con las niñas este momento porque fue un regalito para mí para mi vida somos tan diferentes yo tenía mucho miedo al principio, ¿no? dije, híjole, las mujeres somos bien difíciles y luego mujer, ¿actriz? no, 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 no me venga somos tan diferentes que nos complementamos tanto bueno, lo van a ver en nuestros personajes porque los personajes también son súper diferentes como han podido ver y ha estado tan padre porque nos complementamos nos hicimos amigas hicimos equipo hicimos familia con Erika Buenfin también que ella sí pudo ser de IVA y no, nada es una cosa tan amorosa es nuestra superiora es nuestra mamá fue nuestra guía ha sido tan padre poder trabajar en esto yo creo que todo lleva su momento, ¿no? y tal vez nosotras no estábamos preparadas todavía todavía para poder tener nuestro protagónico solas y la vida nos puso juntas para poder compartir todo este peso tan fuerte tan grande que es llevar una novela y una novela como esta, ¿no? que es una historia dinámica diferente que viene a entretenerlos a todos ustedes pero de una manera en la que no estamos acostumbrados, ¿no? es una novela bacana para Dickman, ¿no? desde los rostros frescos que ya era necesario, ¿no? tener nuevos rostros que le dieran impulso a otras cargas como las de ustedes que si bien no habían llegado un protagónico si ya tienen su trayectoria atrás sí, justo contaba, ¿no? que leí en un comentario en Instagram de ¿y esas quiénes son? yo digo, a ver somos cuatro mujeres que estamos luchando que llevamos bastantes años trabajando por cumplir nuestros sueños y al fin tuvimos la oportunidad ¿no? ¿por qué negarle la oportunidad a todas estas gentes nuevas que venimos con todas las ganas del mundo de cumplir este sueño que tenemos unas desde chiquitas que hemos trabajado durante tantos años híjole, gracias o sea, yo no tengo otra palabra más que gracias gracias Lucero gracias a la vida gracias Televisa por darme esta oportunidad de cumplir este sueño que tengo desde que era una chamaquita y veía el diario de Daniela ¿no? y yo decía yo quiero estar ahí y ahora estoy aquí y digo wow y qué padre y eso es para todas ustedes que quieren ser actrices que quieren ser protagonistas híjole, se cumple sí puede ser posible y sí puede ser posible trabajando, luchando esforzándote dedicándote y muy clara en tus sueños tú persíguelos justamente con estos comentarios que nos decías ¿no? porque al final del día pues sí son como pues de pronto la gente siriente también en redes sí son híjole hermano luego son bien difíciles pero hijo yo ya trato de no leer tanto eso ¿no? como que también en realidad son más comentarios buenos siempre son más comentarios buenos que malos pero pues siempre va a haber eso y pues siempre pues va a estar ¿no? yo trato de que no me afecte tanto si me afecta un poco pero estoy como que trabajando en eso todavía porque sí duele sí duele y no se vale porque aquí estoy ¿no se pueden tomar terapia o alguna ayuda? híjole hermano lo tomo tomo si no tuviera terapia estaría en algún basurero ahí tirado ya necesito ya llévame no sirvo para nada tienen razón no, no, no sí se necesita tener terapia y me preguntaban ¿no? ¿cómo le hacen ustedes autoestimas? no hermanos a ver somos bueno yo me considero súper normal súper real todos somos súper reales todos sufrimos todos leemos todos esos comentarios luego malos que nos ponen y sí duele y duele y mucho pero pues hay que trabajar y luego hay que ver también como todo este lado positivo de sí duele mucho y sí quién soy y sí quién esto pero pues soy una mujer que ha trabajado que ha estudiado que ha arriesgado su vida cambié mi vida todo lo que tenía por venir a México a estudiar a trabajar o sea estamos echándole todas las ganas desde hace muchos años no es algo que nos han regalado y está padrísimo eso justamente ese trabajo lo hicieron los team telenoveleros en cuentas de ex que obviamente dijeron no es que son nuevas en la cuestión protagónica pero ya traen una carrera actoral atrás e hicieron literalmente les hicieron sus cómo se puede sus estadísticas ahí todo su trabajo porque ustedes ya han hecho cómo esto no sabes cómo me da tanto gusto porque de repente digo híjole pues qué he hecho no o sea como que también me comparo mucho y yo qué no cómo pero sí o sea he trabajado muchísimo Daniel ha trabajado muchísimo Marlene Sachi no manches les voy a contar una anécdota súper linda ¿no? porque fue diseño de imagen el día que conocí a Sachi a Marlene y a Dani este y de repente me voy con Sachi que Sachi yo la he visto en las novelas toda la vida o sea toda la vida Sachi me lleva 10 años literal ¿no? y de repente vamos caminando por los pasillos de Televisa se le empiezan a salir las lágrimas a Sachi y me dice Chío te estás dando cuenta que somos protagonistas protagonistas estamos cumpliendo un sueño estoy cumpliendo este sueño que a mí me ha costado 30 años lograr 20 años lograr ¿tú cuántos? y que no manches pues yo me gradué hace 7 años del CEA y que claro o sea gracias Dios gracias vida gracias Lucero gracias Televisa gracias 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 como que de repente ya estás ahí y como que no valoras esto y hasta ese momento en que Sachi me dijo somos protagonistas chille y chille y dije guau somos protagonistas que impresión que maravilla ay se me volvió a poner la chica oye nada más confirma porque nosotros nos estamos familiarizando con la historia ayer tuvieron su cambio de imagen dentro de la misma ¿tú eras la de las rastas? no sí no qué horrible me veía ¿verdad? no les contaba platicando de la autoestima y todo eso o sea ustedes ven una cosa y yo la pasé muy mal esta semana que dije bueno el primero segundo y tercer capítulo dije ah sí tercer capítulo no el tercer capítulo dije Dios mío cómo dejé que me vieran tan fea tenía un grano gigante que no me dejaron no me dejaron maquillarme y yo nada más veía mi grano y veía como o sea qué fea me veía y yo no no me desperté el jueves así con ansiedad cinco de la mañana de horrible nadie me va a contratar por fea y yo no no llevo a televisión felicidades felicidades qué buen trabajo te ves diferente irreconocible y yo wow wow y yo chillando porque me veía fea cuando de repente se me olvida que soy actriz y vengo a esto y la vida me dio me dio un don de ser una persona súper camaleónica porque ustedes me ven así y este es como mi show normal pero show actriz híjole súper diferente y ayer que fue el cambio de look sí dije ay 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 ya soy bonita ya van a ver que sí soy bonita ay ay qué bueno qué bueno qué bueno pero sí híjole eso es una lucha de ah constante con nosotros bueno yo en lo personal que digo híjole man así tengo que echarle más ganas a mi autoestimita porque la vanidad la vanidad sí me llegó duro me llegó duro y yo en esos momentos me veía tan bonita y yo decía wow pero cuando estoy grabando pues ni me doy cuenta que me veo bien fea ¿no? ay bueno pues ya ok entonces muchísimas gracias Rocío mucho éxito con Fugitivas muchas gracias a ustedes y no se pierdan Fugitivas a las ocho y media por el canal de las estrellas perfecto gracias desgraciado desgraciado